Se hizo para llorar también, ay bueno, de todas maneras vamos a probar de todo esta noche, y bueno compadre Con las llamas y naturales amigos, allá de cocón de seco, eso, estamos muchachos, a bailar Y otra vez, yo la más te vendo El 24 de junio, el melodía de San Juan Y otra vez, la grande Un baile se celebrará en este pueblo isla Alicia desde temprano, sonriendo le eres de agua Hoy voy a servirle a estos santos, al baile de Aleva Mira mi amor, que te digo No llames tanta atención Porque esta noche en el baile, se arruinará la función O sea yo Que la de producción y la gran de su solola Esto Saludos muchachos, bendiciones para ustedes también Esto Para los amigos Que bonito que nos gocen ahí ¡Esa! Los amigos de Aguacatán En Santa María Vivía una joven Linda y hermosa Linda y hermosa como un canvín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Cociendo ropa para vivir Oye hermanita de corazón Muchas gracias Por tu hermosura me tiene loco Y tu manero quiero ser yo Por tu hermosura me tiene loco Y tu manero quiero ser yo Yo quiero escuchar un grito, un grito fuerte ¡Esto! Cada grito una cerveza El que grita más fuerte hay cerveza A ver Y en la voz En la voz oficial Para la gente linda Con cariño Para que lo baile también Arriba pa' María La gente linda De Jocón de Seco La gente linda De Jocón de Seco La gente linda de Jocón de Seco ¡Esto! ¡Avamos! ¡Oye! ¡Avamos! 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 A ver si no Por mi garganta, solo borracho, quisiera estar El policía, con su marita, para la cárcel, me iba a llamar Me estaba invitando a un café nada más A ver si no Recuerdos para la gente linda, de las joyas, los amigos de la policía Un fuerte abrazo, los amigos de la policía de las joyas Para el compadre Ulises, ahí está, no Solo para el compadre Ulises El secretario gol Con su blumita, los cinco pesos me va a quitar Con su blumita, los cinco pesos me va a quitar ¡Uy! ¡Eso, saludos muchachos! ¡Salud, saludos! Yo también, ma Esta canción majeana es mi propieto para todas las hermosas mamas Es la gracia de 17, 17, 17 ¡Ay amor! Corazón ¡Ay! 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 Un espíritu licencia para cantarle a mi amor! Y dedicarle los versos del pescado al aro ¡Ay! 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 La verdad es que A una niña de quince años sin ella me enamoré Y ya con esta me despido consentiré a su hilo ¡Ay! Aquí se a tal a lo verso del pescado al aro ¡Ay! Un saludo para todos los amigos ahí ¡Para Pro 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 Producción en la Cucha! ¡Eso, los amigos de Discox! ¡Buen de abrazo! ¡La Pudrosa! Un saludo Los amigos de la buena Lo gozan